Hola, soy Brian Ortiz, especialista en tractores John Deere. Hoy les voy a hablar de la serie 5000. Estos tractores están disponibles en configuraciones de 45 a 75 caballos de fuerza, disponibles en versiones simple o doble tracción. Los tractores de la serie 5000 son ideales para los pequeños y medianos productores que necesitan realizar con eficiencia todo tipo de tareas, desde el mantenimiento de espacios verdes, aplicaciones en galería y laboreo de siembra. Posee un potente motor agrícola John Deere de 3 cilindros turboalimentados y una transmisión en la serie 5D de 8 marcias hacia adelante y 4 de retroceso, y en la serie 5E de 9 de marcha hacia adelante y 3 de retroceso, cuya eficiencia es bajo consumo de combustible y bajo costo de mantenimiento. Cuenta con una capacidad hidráulica de 66 litros por minuto de centro abierto, que proporciona suficiente caudal para el manejo de implementos hidráulicos, opcional con cargadores frontales John Deere. Dispone de una toma de fuerza de accionamiento totalmente independiente de 540 revoluciones por minuto y enganche 3 puntos de categoría 2 con capacidad elevante de 1.400 kilogramos. El tractor utilitario 5000 tiene el confort y características para trabajar durante largas jornadas, facilitando la actividad de los agricultores que busca un tractor simple y económico con toda la experiencia John Deere.